Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, Lili. Sí, buenas. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a empezar a revisar los métodos de demostración indirecta. Vamos a revisar el método de contrapositiva. Y probablemente empecemos el método de contradicción. Dependiendo de cómo vayamos avanzando. Y pues, básicamente, los métodos de demostración indirecta consisten en general en encontrar una manera equivalente de demostrar la veracidad de un teorema. Pero pues, concretamente, no demostramos exactamente lo que dice el teorema, sino una versión equivalente. Entonces, en un sentido lógico, pues el teorema es verdad, pero no lo probamos de forma directa, sino a través de una equivalencia. Entonces, el primer método que vamos a analizar es el método de contrapositiva, o la método de demostración por contrapositiva. El cual, pues, nos dice que una alternativa para demostrar un teorema de esta forma, en el cual para todo X que cumple P de X, entonces se cumple Q de X, es demostrar la contrapositiva de la implicación. Y esa contrapositiva se va a demostrar de forma directa. O sea, que aquí vamos a seguir haciendo demostraciones directas, pero no del teorema original o no de la proposición original o del teorema original, sino de la contrapositiva. Entonces, recuerde que la contrapositiva es intercambiar de posición el antecedente y el consecuente y agregarle en ambos lados una negación. O sea, que la contrapositiva de P de X implica Q de X es no Q de X implica no P de X. Y un ejemplo con el que queda bastante claro por qué este método es factible, es este ejercicio de aquí, este pequeño ejemplo. Entonces, se nos pide demostrar que para cualquier entero N, si nosotros tenemos que 3N más 2 es un entero impar, entonces N también va a ser impar. Entonces, vamos a hacer un primer intento. Pero de forma directa. Solo para ver por qué es necesario o por qué en algunos casos puede ser necesario utilizar un método de demostración indirecta. Entonces, si quisiéramos hacer una demostración directa, nosotros nos damos sea N, un entero, fijo pero arbitrario. Tal que 3N más 2 es impar. Entonces, con la frase que acabo de escribir, solo para desarticularlo un poco, esta parte de C a N, un entero, fijo pero arbitrario, esto es para particularizar el cuantificador de para todo. O sea, al escribir esa frase, estamos dándole lugar a la cuantificación de para todo. Y cuando decimos tal que 3N más 2 es impar, estamos pidiéndole a X que cumpla P de X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar comprobar Q de X, que en este caso es QN es impar. Entonces, como 3N más 2 es impar, sabemos que existe un entero K. Que por cierto, no siempre puede, tiene que llamarse K, le podemos llamar Q, R, S, T, cualquier letra que no sea una que ya estamos utilizando. Entonces, existe un entero K, tal que o para el cual, sería otra frase que se podría utilizar, para el cual 3N más 2, como número se puede escribir como 2K más 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para comprobar que N es impar? Encontrar una forma de asegurar que al despejar N, yo lo puedo escribir como 2 por un entero más 1. Entonces, hagamos el despeje de N a ver qué sucede. Primero, 3N nos quedaría igual a 2K menos 1. Y el asunto es que después nos quedaría que N es igual a un tercio multiplicado por 2K menos 1. Y técnicamente, esto solo sería verdadero cuando este número de aquí sea un múltiplo de 3. Porque entonces, si no lo fuese, esto de aquí no sería un entero. Pero, ¿tenemos la suficiente información para asegurar que 2K menos 1 es un múltiplo de 3? La verdad es que no. No tenemos esa información. Si K es igual a 1, de hecho, el resultado es 1, no es un múltiplo de 3. Así que no tenemos información suficiente para demostrar esto. Y cuidado aquí, porque si uno dice cuando K es igual a 1, esto no da entero, uno podría pensar, entonces el teorema no se cumple, porque para K igual a 1 no se cumple. Pero ahí hay una pequeña situación. El teorema dice que se cumple para todo entero N que cumple esto. No para cualquier K. Recuerde que el K es algo que aparece producto de la definición de número impar. Pero no es que para cualquier K va a cumplir. Entonces, cuidado con eso. Porque es un error que puede llegar a suceder. Si nosotros decimos que para cierto K esto ni siquiera es un entero, pues entonces el teorema no se debe de cumplir. Es algo que en principio parece tener sentido, pero de forma lógica eso no implica que el teorema sea falso. Es solamente un caso para el cual no se cumple. ¿Ok? Entonces, la única conclusión aquí es que como no podemos asegurar que esto de aquí es un múltiplo de 3, entonces no podemos proceder de forma directa. No podemos llegar a la conclusión. Entonces, lo que hacemos no es decir, ah, bueno, entonces lo inicial era falso porque yo no puedo llegar de forma directa. No. Podemos hacer otro intento de una forma alternativa. ¿Ok? Entonces. Y claro, el hecho de que 2K menos 1 no sea un múltiplo de 3 haría que esto no sea un entero. Y pues era parte de la hipótesis. Entonces no estaríamos construyendo una demostración en ese caso. Así que damos el intento de forma indirecta a través de la contrapositiva. Y ahora sí le voy a llamar demostración porque ahora sí vamos a llegar. Entonces, en esta etapa inicial es recomendable que escribamos lo siguiente. Demostraremos. Demostraremos. En su lugar. Que. La contrapositiva de la implicación que está aquí. Así que sería la negación de la conclusión. A ver. Ok. Me tiré un mensaje de error de internet. Pero creo que estamos bien. Entonces vamos a demostrar. En su lugar. En lugar de quién. En lugar del teorema. Que. Si N no es impar. Entonces. Perdón. 3N me da más 2. No es impar. No es impar. Ok. Entonces. En otras palabras. Vamos a demostrar en su lugar la contrapositiva. Esto. En las. Demostraciones que usted puede encontrar en libros. O cuestiones por el estilo. Es probable que. No lo diga directamente. Simplemente. Simplemente. Haga la demostración. Y. Tal vez lo comenta al final. Tal vez diga. Lo cual es. Lo cual es equivalente. A lo que queríamos probar. Es posible que lo diga al final. Y. Es posible que lo dijera al principio. Así como lo estamos haciendo. O es posible que ni siquiera lo diga. Ya deja al lector. Que uno. Interprete. De que lo que está haciendo. En realidad es una demostración. Por contrapositiva. Entonces. Es algo que puede llegar a suceder. Ok. Entonces. Vamos a demostrar. Esta nueva proposición. Que es la contrapositiva. De la original. De forma directa. Entonces. Empecemos. C a n. Un entero. Fijo. Pero arbitrario. Lo cual a veces. O para fines de la clase. Podemos decir así. Fijo. Pero arbitrario. Este es un entero. Fijo. Pero arbitrario. De modo que. N es par. ¿Por qué n es par? Porque estoy diciendo. Que no es impar. Pero si no es impar. Pero n. Sigue siendo un entero. Entonces. Estaríamos diciendo. De que. Es par. De hecho. Eso es algo. Que debería de demostrarse. Pero pues. Vamos a tomarlo por. Y. Por válido. Ya en un determinado momento. Lo vamos a demostrar. En realidad. Cuando veamos. El método de demostración. Por casos. Que probablemente sea. En la. Para la grabación de mañana. En la. Entonces. Ahí ya vamos a estar. Completamente seguros de eso. Pero de momento. Pues si un entero. No es impar. Pero es un entero. Entonces tiene que ser par. Entonces. ¿Qué queremos hacer nosotros? Comprobar de que. 3 n. 3 n más 2. Es par también. Bien. Entonces. Como n es par. Existe. Un entero m. Le voy a llamar. Para variar un poco. Tal que n es igual a 2 por m. Luego. 3 n. Más 2. No sería otra cosa. Que 3 por 2 m. Más 2. O sea. 6 m. Más 2. Que convenientemente. Y por lo que estamos queriendo comprobar. Puedo sacar factor común 2. Y quedarme con 3 m. Más 1. Y como 3 m. Más 1. Es un entero. Más 2. 3 n más 2. Es par. Y ya estaría. Comprobamos de forma directa. La contrapositiva. De lo que queríamos comprobar. Por lo tanto. Tenemos por equivalencia. El teorema. El teorema o. El enunciado. Demostrado. Ok. Y pues ese es en sí. El. El método. Ahora bien. No siempre es fácil decidir. Cuando utilizar. Método directo. Cuando utilizar. Contrapositiva. A menos que lo intentemos. Así como hicimos el intento aquí. Pero pues. Uno debe de. Más o menos. Interpretar. Qué información. Le están dando. O sea. Si la información. Que a uno le piden. Concluir. Es mucho más sencillo. Que las hipótesis. Es posible. Que la contrapositiva. Sea una opción viable. Ahora. Si las hipótesis. Nos dan. Muy poca información. También. Es una posibilidad. Que lo. Utilizar una contrapositiva. Porque tal vez. Puedo sacar más información. De la conclusión. De la negación. De la conclusión. Que de mis hipótesis. Originales. Entonces. Es una. Es una. Decisión. Que hay que tomar. Lo peor que puede pasar. Es que no lleguemos a nada. Como en el caso. Del primer intento. Pero pues. Podemos hacer. De otro intento. Al final de cuentas. Se trata de. Intentarlo. Y tengo una pregunta. Que me dicen. Que de dónde deducimos. El 2M. Eso es de la definición. De número par. Como tenemos. Que N. Debe ser par. Porque ahora. Estamos suponiendo. De que es. De que no es impar. Dado que estamos comprobando. La contrapositiva. Y entonces. De la definición. Sabemos que. Este es T. M. Que cumple esto. De ahí sale. Listo. Listo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. En el cual vamos a ir directamente. Al método de contrapositiva. Pero vamos a intentar también. Analizar. Por qué deberíamos de usarla. Ok. Entonces. Dice. Pruebe que. Y por cierto. Esa es terminología también. No siempre le va a pedir demuestre. Algunas veces. La palabra pruebe. También significa hacer una demostración. Pruebe que. Si N es igual a A por B. Donde A y B. Son enteros. Entonces. A es menor o igual que la raíz de N. O. B es menor o igual que la raíz de N. Ok. Entonces. Aquí. Como podemos observar. Nuestras hipótesis. Bueno. Antes de eso. En primer lugar. Note que esta forma de. Expresar el. El. Teorema o el ejercicio. Lo que le pide probar. Es una cuantificación universal. Que está implícita. Es decir. No está escrito. Para todos los N. O algo así. Entonces. Aquí está implícito. Aquí está implícito. Que para cualquier N. El cual se puede escribir. Que como A por B. Donde A y B sean enteros. Cumple esto. Entonces. Aquí hay una cuantificación. Implícita en N. Ok. Ahora bien. Tenemos esta. Este ejemplo. Y nuestra hipótesis. Es simplemente. Que N se puede escribir. Como A por B. Y eso. Pues. Realmente. Es una hipótesis. Que arroja. Muy poca información. Porque. Por ejemplo. Seis. Se puede escribir. Como dos por tres. Como uno por seis. Veinticuatro. Se puede escribir. Como tres por ocho. Y pues. De ahí. A llegar a esto. No parece haber. Un camino sencillo. Te parece. Que las hipótesis. Son muy sencillas. Para poder llegar. A concluir esto. Que puede haber una forma. Puede haberlo. Pero tal vez. Sea muy complicada. De ingeniársela. Ahora bien. Entonces. Como nuestra hipótesis. Es muy simple. Una opción. A considerar. Es. Intentar la contrapositiva. De primeras. No hay. En sí. Una estrategia. Que usted le garantice. Que una forma. De demostración. Le va a servir. Es simplemente. De. Ir probando. Y normalmente. La experiencia. Le termina dando a usted. Un criterio. De. Cuando. Algo puede funcionar. Criterio. Que puede llegar a fallar. Pero pues. No es. Tener una técnica infalible. Sino una técnica. Que me ayude. En la mayoría de los casos. Ok. Entonces. Demostraremos esto. Por contrapositivo. Aquí directamente. Digo el método. Que voy a utilizar. Y pues. Entonces. Yo lo que tengo que tomar. Es la negación de esto. Entonces. Voy a decir. T a n. Un entero. Fijo. Pero arbitrario. Tal que. Cumpla la negación de esto. Y cuál sería esa negación. Tengo una disyunción ahí. Así que sería una conjunción. Con ambos términos negados. Aplicándole la ley de De Morgan. ¿Verdad? Entonces. Sería una conjunción. De la negación. De estas dos desigualdades. Y esta desigualdad. Es menor o igual. La negación de un menor o igual. Es. Estrictamente mayor. La negación de la hipótesis. Tal que. A sea estrictamente mayor. Que raíz de n. Y. B sea estrictamente mayor. Que raíz de n. Ahí estoy suponiendo. La negación de la conclusión. Entonces. Yo tengo que intentar demostrar. La negación. De la hipótesis. Obviamente. No vamos a negar. Que A y B sean enteros. Porque pues. Salidos de contexto. ¿Verdad? Porque estamos suponiendo. O estamos considerando. La cuantificación. Para n entero. Así que. Negar que A y B son enteros. No tiene caso aquí. Lo que vamos a negar. Es. Esto. Ok. Entonces. Aquí incluso. Vamos a agregar. ¿Dónde? A y B. Son enteros. Aquí lo que hay que tener en cuenta. Es que en sí. La implicación es esta. Tengo C. B. Entonces. U. Esta parte de aquí. Es solamente una frase. Aclarativa. Se podría llamar así. Está simplemente aclarando. Términos de. Que aparecen en la premisa. O en la hipótesis. Pero pues en sí. No es parte de la hipótesis. Es simplemente una aclaración. Ok. Entonces. Queremos. Queremos. O tenemos que intentar demostrar. Que n no puede ser igual a A por B. Y realmente. Hay una forma sencilla. De cómo hacerlo. Entonces. Yo aquí tengo dos desigualdades. En el apéndice uno. Que les dije que había que leer. Hay una sección de desigualdades. Donde le dice. Que usted puede multiplicar desigualdades. Siempre y cuando los dos términos. Sean mayores que cero. Entonces. Como la raíz cuadrada. Es una función. Cuyo rango. Son los reales. No negativos. Es decir. Mayor o igual que cero. Entonces. Yo puedo decir esto. Como A. Es mayor que raíz de n. Y esto es mayor o igual que cero. Y lo mismo sucede con la otra desigualdad. Entonces. Yo puedo multiplicarlas. Ya obviando el cero. El cero solamente. Solamente era para. Mostrar que nosotros sabemos. Que podemos multiplicarlas. Entonces. Yo multiplico el lado izquierdo. Con el lado izquierdo. Y el lado derecho. Con el lado derecho. De estas desigualdades de arriba. Entonces me queda. A por B. Mayor estrictamente. Y la otra. Que raíz de n. Al cuadrado. O sea. N. De hecho. Un detalle aquí. Que es necesario. De hecho. N aquí. No solamente es un. Bueno. De hecho. Aquí. Si tenía que haberlo aclarado. Pero. N no solamente. Debe de ser un entero. Sino que de hecho. Tiene que ser un entero. No negativo. Porque si no. Esta raíz cuadrada. No se puede evaluar. Y otro detalle. Es que aquí. A y B. Tienen que ser enteros. Positivos. Porque si no. Ya esto. Bueno. Si se va a cumplir. Pero es mucho. Mucho trabajo. El que hay que hacer. Y no es el objetivo. Rebuscar todos los casos. Por eso voy a aclarar aquí. Que estoy concentrándome. Solamente. En enteros positivos. No porque no se pueda. Para negativos. No porque. Va un poquito. Simplemente. Es que pone la demostración. Una necesidad. De hacer aclaraciones. Que. Pueden ocultar realmente. Lo que intentamos. Practicar. Aquí. Entonces. Ahora si. Tenemos esto. Entonces. Podemos concluir esto. Pero. Si a por b. Es mayor que n. Entonces. A por b. Definitivamente. Es distinto de n. Y ya está. Esa es la negación de p. Entonces. Si te fijan. La demostración. Realmente salió corta. Lo único. Es que. Construirla. Era un poco. Un poco. De tener todo claro. Construyo la negación de q. La. Y parto de ella. Luego tengo. Estas dos desigualdades. Si yo quiero a por b. Lo normal sería. Multiplicarlas. Pero para poder multiplicarlas. Necesito comprobar. De que los dos términos. No son mayores que cero. Mayores o iguales. Y pues. Ya sabiendo eso. Multiplico. Y pues. Obtengo esta relación. Lo cual es suficiente. Para garantizar. De que. No son. De que no es igual. Y pues. Ya está. Ya estaría comprobado. Bien. Ahora les voy a platicar. Sobre dos tipos de pruebas. Dos tipos de demostraciones. Que se suelen dar. En matemáticas. Que son las demostraciones vacías. Y las demostraciones triviales. Son dos tipos de demostraciones. Que. Uno. Uno. Realmente. Realiza. Muy poco esfuerzo. En demostrarlas. Pero. Uno tiene que poder. Identificarlas también. Entonces. Estos no son exactamente. Un. Método de demostración. Sino como. Un pequeño paréntesis. Somos llamarle aquí. Demostraciones. Vacías. Y. Demostraciones triviales. Las demostraciones vacías. Básicamente. Consisten en. Decir. Que un cierto resultado. Es verdadero. Basado en que. En realidad. Es una verdad vacía. Entonces. Recordemos que. En una implicación. Si la premisa. O la hipótesis. Es falsa. Entonces. Esto de aquí. Va a ser verdadero. Sin importar. Quien sea. Q. Eso es lo que nosotros. Llamamos. Una verdad vacía. Porque realmente. No probamos en sí. La. Implicación. Solamente. Estamos dejando que. Sea verdad. Porque. Partimos de algo que es falso. Entonces. No importa. Que suceda con Q. Esto va a ser verdadero. Entonces. Una demostración vacía. Es aquella. En la cual se nos pide demostrar. O. Mejor dicho. Es aquella. Con la que demostramos. Una implicación. Que en realidad. Resulta ser una verdad vacía. Entonces. Voy a intentar escribirlo. De forma que. Podamos recordarlo aquí. Una demostración vacía. Ocurre. Cuando. Argumentamos. La existencia de una verdad vacía. Para el. Teorema. Que se pide demostrar. Y démosle un ejemplo. Este sería el tercero de hoy. Y el ejemplo que me gusta. Sobre todo. Para ilustrar este ejemplo. O perdón. Este tipo de demostración. Es este. Demuestre que. Todos los cuadrados perfectos. N. Tal es que. N. N está entre 10 y 15. Son cubos perfectos. Y con cubos perfectos. Es simplemente. Una extensión. De lo. De la noción. De cuadrado perfecto. De un cuadrado perfecto. Es aquel que. Te puede escribir. Como el cuadrado. De un número entero. Pues un cubo perfecto. Es aquel número. Que se puede escribir. Como el. La potencia de la 3. O el cubo. De un número entero. También. Entero positivo. Principalmente. Pero de un entero. Entonces. Tenemos que demostrar esto. En principio. No se ve aquí. La verdad vacío. Esto tenemos que descubrirlo nosotros. Sucede que. Dice. Todos los cuadrados perfectos. N. Que cumplen esto. También van a cumplir esto. La pregunta está. Realmente. Hay cuadrados perfectos aquí. En ese intervalo. Correcto. No hay cuadrados perfectos. En este intervalo. Por lo tanto. Eso no significa. Que el teorema sea falso. Lo que significa. Es que el problema. El teorema es verdadero. O la proposición es verdadera. Producto de una verdad vacía. Es decir. Como no hay nada que demostrar. Pues. Realmente tiene razón. Entonces. Es como que. Como que se inventara. Por ejemplo. Una ley. Que dijese. Todas las personas mayores. De 150 años. Van a tener acceso libre. A las riquezas del país. Cuántas veces quieran. Entonces. Nadie podría decir. Que esa sería una regla. Que no se va a cumplir. El asunto está en que. Probablemente. Nadie la vaya a aplicar. Entonces. Técnicamente. No es una mentira. Pero. Es vacío. Porque realmente. Nunca va a ocurrir. Ese es el punto. Ahora. Veamos. Cómo argumentarlo. Entonces. Realmente. Ya hicimos la. La argumentación. Solo que hay que escribirla. Entonces. Dado que no existen. Cuadrados perfectos. Entre 10 y 15. Inclusive. Digo inclusive. Para notar. Que estoy incluyendo. El 10 y el 15. Digo. Entonces. Esta es una verdad vacía. Y por lo tanto. Por la proposición es verdadera. Pero se cumple. Vamos a decir. La proposición se cumple. Ok. 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 Sucede que aquí. Si vale la pena. Que nosotros veamos. Tiene esta hipótesis. Es factible. Es decir. Que realmente llega a ocurrir. Porque si no llega a ocurrir. Entonces. Se va a cumplir. Puede ser una verdad vacía. Y les adelanto un poco. Que eso lo vamos a ver. Dentro de un momento. Dentro de unos cuantos días. En conjuntos. Que yo sé que tienen una experiencia ya. Porque han trabajado con intervalos. Por lo menos en 110. Ustedes saben que es esto. Es el conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene elementos. Y algo que vamos a ver. Es que esto es subconjunto de. Cualquier conjunto que nosotros nos demos. Y realmente esto se cumple. Porque es una verdad vacía. Porque así solo con palabras. Un conjunto es subconjunto de otro. Cuando todos los elementos que están aquí. También están acá. Entonces. ¿Qué sucede? Si esto no tiene elementos. Entonces. Técnicamente. Todos los elementos de aquí. Van a estar acá. Lo que pasa es que no hay ninguno. Así que no tengo que hacer ninguna comprobación. De que los elementos de aquí. Están en este. Así que. Por una verdad vacía. O mediante una demostración vacía. Como le quieran llamar. Pues esto se va a cumplir. Técnicamente se cumple. Porque no hay nada que probar. Y pues bueno. Entonces. Esa es la. La noción de una demostración vacía. Nosotros. Hay una propiedad que tiene que cumplirse. Pero si no hay nada que probar. Entonces. Pues tiene que ser verdadero. Es como una especie de vacío lógico. Como lo que uno llama un. Más o menos. Relacionado con un vacío legal. Es algo que. Podemos hacer. Porque prácticamente no se. No se. Incumple nada. Al hacerlo. Eso es técnicamente un vacío legal. Algo que podemos realizar. Que no es. Digamos. Socialmente aceptado. Pero tampoco está penado por la ley. Y lo mismo sucede aquí. Solo que este es un vacío matemático. Podríamos llamarlo. Porque aquí. Nosotros podemos decir. Esta demostración. O podemos argumentar. Como les dije en este ejemplo de aquí. Porque técnicamente. No estamos incumpliendo nada. Al hacerlo. Entonces. Esa es la noción. Ahora. Vamos con la otra. Que es la. Demostración trivial. Una demostración trivial. Es parecido. A una demostración vacía. En el sentido. De que técnicamente. No hay nada que probar. Pero en este caso. La demostración trivial. Ocurre. Porque. Realmente. Lo que hay que probar. Es tan evidente. Que no hace falta probarlo. En la misma conclusión. Pero. Con motivación diferente. En la demostración vacía. No hay nada que probar. En la demostración trivial. Hay algo que probar. Pero es demasiado evidente. Como para. Realmente. Perder tiempo. O esforzarse. En hacer una prueba. Y vamos a verlo. Con un ejemplo. Bueno. Antes de eso. Le voy a explicar. De. De dónde surge. Entonces. Si nosotros. Vamos a demostrar. Que P. Implica Q. Obviamente nosotros. Vamos a suponer. Que P es verdadero. Pero. Que pasa si Q. Siempre es verdadera. O. Que pasa si. Q es verdadero. Sin importar P. Pues entonces. Si Q siempre va a ser verdadero. Realmente. Yo aquí puedo poner lo que sea. Y ahí puedo concluir esto. Ok. Entonces. Eso es lo que. A lo que llegaríamos. Es que toda la implicación. Sería verdadera. Es correcto. Porque. Siempre en una demostración. De implicación. Queremos demostrar. Que Q es verdadera. O que la conclusión. Es verdadera. Normalmente. Comprobar eso. Depende de las hipótesis. Pero si la conclusión. Es demasiado obvia. O demasiado. O siempre va a ser verdadera. O no importa. Realmente. Que sea de. O no depende de P. Para que sea verdadera. Pues tenemos una demostración. Trivial. Ese es en sí. El origen. Y pues. Podemos ilustrarlo. Como un ejemplo aquí. El ejemplo 4. Y vamos a utilizar. Esto de aquí. Vamos a definir un predicado. Perdón. Un predicado. Que sea. Si A es mayor que B. Entonces. A a la N. Es mayor que B a la N. Este es nuestro predicado. Y se nos pide. Demostrar que. P de cero. Se cumple. Perdón. Aquí falta un mayor o igual. Porque si no. No se va a cumplir. Demostrar que P de cero. Se cumple. Entonces. Aquí. Ni siquiera le voy a poner. Una solución todavía. Lo que sucede. Es que P de cero. Sería entonces. Si A es mayor que B. Mayor o igual que B. Entonces. A a la cero. Es mayor o igual que B a la cero. Pero A a la cero. Es igual a uno. Y B a la cero. Es igual a uno. Suponiendo aquí. Que ahí B son enteros positivos. O que son números positivos. Dado que. O bueno. Básicamente. Sí. Vamos a darlo en números positivos. Porque si fuese cero. Teníamos una indeterminación. Y si fuese negativo. Pues. Resultaría ser. Realmente se cumpliría. Para cualquier par de enteros. Que no sean los dos cero. De hecho. Que no sea. Que ninguno de los dos. Sea cero. Entonces. Tenemos esto. A a la cero. Es igual a uno. B a la cero. Es igual a uno. Y por tanto. A a la cero. Es mayor o igual que B a la cero. Eso es toda la explicación. Pero realmente. Si nosotros vemos aquí. B de cero. Es que A a la cero. Sea mayor o igual que B a la cero. Pero sabemos que estos dos son uno. Así que realmente. Esto es trivial. Que se va a cumplir. No depende. Ni siquiera de esto. Simplemente. Tenemos que tener uno mayor o igual que uno. Y eso siempre se va a cumplir. Entonces. Aquí lo que podemos decir. Es que. La demostración. Es trivial. No ponemos nada más. Simplemente es trivial. Porque este cero es uno. Y esto es uno. Obviamente. Aquí les estoy hablando. Desde un punto de vista. De lectura. De un material. O sea. Esta demostración es trivial. Debido a que. Esto es bastante obvio. Que se cumple. Y a ver. Tengo una pregunta. Es como demostrar de manera directa. Con la información de la conclusión. Nada más. Sí. Podríamos decirlo así. Aunque. Sí. Es simplemente. Verificar que la conclusión. Es verdadera. Sin siquiera tomar en cuenta. La hipótesis. Eso podríamos llamarle. Una demostración trivial. A ver. La pregunta es. Si podemos demostrar. Que dos más dos. Es igual a tres. Bueno. Técnicamente no. Pero creo que la pregunta. Creo que sé. Por dónde va la pregunta. Y. Eso es más o menos. Uno de los. Típicos errores. Que puede haber. En una demostración. Pero no sé. Si me quiere ampliar. Un poco más. El comentario. Para estar seguro. Si lo interpreto bien. Ah ok. Bueno. De hecho hay una. Sección del libro. Que. Una subsección del libro. Que habla sobre eso. Sobre errores. En demostraciones. Y. El primer ejemplo. Que es el ejemplo 16. De la sección 1.7. Prueban. Entre comillas. Que uno es igual a dos. Entonces. Y pues obviamente. Como seguramente. Ustedes habrán visto. Eso normalmente. Se debe a una división. Entre cero. De forma ilegal. Pero pues tal vez. Le damos un. Un repasito. Después de que me demos. La otra técnica. De demostración. Porque si. Está en una subsección. De libro. Entonces. Algo que les quería. Les quería aclarar. Es que. Cuando decir. Cuando nosotros decimos trivial. Es porque. Es bastante obvio. En general. Sin embargo. En algunos libros. Lo que suele suceder. Es que a usted le dicen. Y la demostración es trivial. Pero. No porque. Sea bastante evidente. O en el mismo sentido. Que yo les dije. Sino porque. Lo único que hay que hacer es. Más o menos. Con este esquema. La demostración le dice. Que de A. Puede llegar a C. Y. En los últimos dos resultados. Usted tiene que de A. Puede llegar a B. Y que de B. Puede llegar a C. Entonces el libro dice. Es trivial. Que desde A. Puede llegar a C. Y pues claro. Si a usted ya le dan. Como por decirlo así. Todos los pasos. Digeridos. Pues la conexión es trivial. Porque ya anda por hecho. De que nosotros. Podemos hacer el silogismo. Hipotético. De forma mental. Y hacer esta conexión. Entonces. Les comento. Está la trivialidad. Que realmente es trivial. Por este sentido de aquí. Y está la trivialidad. Que a veces ofrecen. En algunos libros. Que es más en el sentido de. Usted tiene que poder ver esto. Si está leyendo un libro. De este tipo. Es porque tiene el conocimiento. Suficiente. Para poder llegar a esta conclusión. Eso es lo que significa. El trivial en algunos libros. En otras palabras. Si usted lee trivial. O algo equivalente. Que esto no es como una demostración. Sino algo que suele haber en libros. Que dicen. Es fácil ver que. Eso lo que quiere decir. Es. Tiene un ejercicio. Vaya hágalo. Eso es lo que quiere decir. Sin más ni menos. Si usted lee en algún lado. Es fácil ver que. O es trivial. De concluir que. Lo que le está mandando. Es hacerlo usted. De forma discreta. Pero yo se los comento aquí. Entonces. Si usted lee eso. Usted asegúrese. Que lo sabe. Que eso le puede tomar. Dos segundos. Le puede tomar. Dos minutos. O diez minutos. La duración puede variar. Pero pues. Hay que hacerlo. Es más. Algunas veces. Ni siquiera lo ponen. Que es trivial. Simplemente. Dicen. Entonces esto. Entonces. Usted está aquí. Por ejemplo. En el paso. Dos. Por decirlo. Para no. No construir algo. De un solo. Y. De la nada. Usted mira. Y avanzaron. Como. Seis pasos. De un solo. Pero usted dice. De esto. Entonces esto. Pero usted no ve la conexión. Eso es porque. Está dando por hecho. De que. La conexión. Entre lo que se dijo. Y. Lo que se está concluyendo. Es trivial. Sin embargo. Algunas veces. Hay detalles que rellenar. Ok. A ver. Tengo una. Una pregunta. Me dicen que. Hacer la demostración. Hacer la demostración. Se puede. Pero no es correcta. Me dice. Con respecto. A la pregunta anterior. O. A este tipo. De situaciones. En la que nos dice. Es fácil ver que. Creo que sí. Creo que sí. Es con respecto a esto último. Entonces. Técnicamente. Pues no está mal. Hacer la demostración. Completa. Simplemente que. En la forma. De redacción. De algunos libros. O de algunos autores. Hay algunos. De ciertos detalles. Que sinceramente. Algunas veces. Les da pereza hacer. Porque. Es como. Hay una serie. De secuencia lógica. Hay una serie. De pasos. Que hay que hacer. Que todos. 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 Todos sabemos. Que hay que hacer. Pero. Pues realmente. No vale la pena. Gastar tantas páginas. En hacer algo. Que todos. Todos sabemos. Que hay que hacer. Entonces. Una estrategia. De los libros. Es decir. Es fácil ver que. Para. Decir. Bueno. Hay unos pasos de aquí. Todos los que sabemos. De este tema. Sabemos que hay que hacerlos. Y si usted quiere saber. De este tema. También tiene que poderlos rellenar. Porque no son realmente. Complicados. Pero hay que hacerlos. Entonces. No es que no sea correcto. Es simplemente. Que a veces. Pues. Hay. Por decirlo así. Cierto tipo. De fuerza bruta. Que hay que hacer. O trabajo bruto. Que hay que hacer. Que. En los libros. No lo quieren incluir. Porque. Prácticamente. Nadie lo va a leer. O muy poca gente. Lo va a leer. Entonces. Es más productivo. Que usted mismo. Lo desarrolle. Ok. Ah. Ok. Si yo le pongo. Que demuestre. Que dos más dos. Es igual a tres. Eso no. O sea. En primer lugar. No es algo. Que se pueda demostrar. Así que. Eso. Sería. Sería. Un error. De planteamiento. De mi parte. O sea. Ni siquiera. Debería considerarse. Un ejercicio. Porque. Es algo. Que no se puede demostrar. Entonces. Si sucediera. Algo así. Entonces. Lo que deberían de hacer. En todo caso. Es reportarlo. O sea. Reportármelo a mí. Que ese ejercicio. En sí. No se puede demostrar. Porque. Realmente. No le puedo pedir. Que demuestre algo. Que no se puede demostrar. Listo. Y tengo otra pregunta. Me dicen que. Podemos. Llegar a una. Una verdad falsa. Con una. Demostración verdadera. ¿Cómo se sería entonces. Eso de verdad falsa? Vamos a ver. A una demostración correcta. O sea. Si podemos llegar a algo falso. Realizando una demostración. Un argumento válido. Imagino yo que es la. Es la pregunta. ¿Verdad? Ok. Y. Si se puede. Pero técnicamente. Es una. Es una falacia. Es decir. Probablemente. Si se llega a algo. Si se demuestra algo falso. A partir de un argumento válido. Lo que tiene que suceder. Sí o sí. Es que la hipótesis. O. Algunas de las hipótesis. Sean falsas. De lo contrario. Hay un fallo en el argumento. Y no debería de ser válido. Entonces. Tendría un aspecto parecido. Al ser. Hacer una demostración correcta. Pero no lo. No lo sería. Si tiene algún. Paso en el que está mal. Entonces. La demostración no es válida. El argumento no es válido. Y pues. En ese caso. No se podría. Pero si las hipótesis. Son falsas. Si es perfectamente posible. Llegar a algo verdadero. O llegar a algo falso. Básicamente. Por lo que. Y por lo que dijimos acá. Si esto es falso. Podemos llegar a algo que es. Verdadero o falso. Y el procedimiento como tal. Sería verdadero. Entonces. Eso es más o menos lo que sucede. Ok. Y con. Con respecto a esta parte. De demostración trivial. No les pongo mucho más ejemplos. Ni les digo mucho más. Porque realmente. No vamos a abordar. En la clase. Ejercicios. Cuya respuesta sea. Que la demostración es trivial. Sin embargo. Si quería hacerle comentario. De qué pasa. Cuando en libros. O en literatura. De matemáticas. Les ponen que algo es trivial. O es fácil de ver. Entonces. Eso sí lo quería abordar. A ver. La ley de tricotomía. Bien. Tengo una pregunta. Respecto al ejercicio anterior. En el cual me preguntan. Que si. La negación. De este tipo de desigualdades. Es siempre la desigualdad estricta. La respuesta es que sí. Y eso lo podemos ver. A partir de. De la. De la ley de tricotomía. La ley de tricotomía. Números reales. Nos dice que. Dado dos números. Ahí ve. Números reales. Una. Y solamente una. De las siguientes tres. Se cumple. Entonces. Esas son. Que A sea menor que B. La segunda. Que A sea igual a B. Y la tercera. Es que A sea mayor que B. Entonces. Esa es la ley de tricotomía. Ahora. Si nosotros decimos. Que A es mayor o igual que B. Realmente estamos diciendo. Que A es mayor que B. O. Que A es igual a B. Y cuál sería la negación de esto. Sería. La negación de que A es mayor que B. Y la negación de que A es igual a B. O sea. A distinto de B. Pero voy a colocarlo así. Entonces. Si solamente. Si. Una de estas tres. Se tiene que cumplir. Y ya sé que esta es falsa. Y que esta es falsa. Entonces. La conclusión es que esta. Tiene que cumplirse. Así que. Tener esas dos negadas. Es equivalente. A que A sea menor que B. Y lo mismo sucede. Si yo intercambio. E invierto el orden. O la dirección del símbolo. Si yo digo que A es menor o igual que B. Esto es equivalente a A menor que B. O. A igual a B. Y si lo niego. Tendría. La negación de. A menor que B. Y. La negación de A igual a B. Y si no se cumple esta. Y no se cumple esta. La que se tiene que cumplir es la otra. Entonces. Así negamos las desigualdades. Y si fuesen solo desigualdades estrictas. La negación de esta. La menor. Sería que es mayor o igual. Porque puede ocurrir cualquiera de estas dos. Y así. Ok. A ver. Si con la demostración de la. Por contrapositiva. Llegamos a que la conclusión es falsa. El teorema sería falso. Si. Si. O sea. Si la. Es que. Vamos a ver. Es que técnicamente. Cuando uno. Hace una demostración. La demostración la hace en forma. Positiva. Por decirlo así. Es decir. Siempre intenta probar que algo es verdadero. Ahora. Si no se cumple. Lo que procede. Es hacer la demostración de que es falso. O sea. Para comprobar la negación de la conclusión. Así que. Técnicamente. Yo no diría. Que si. Por contrapositiva. Llegamos a que la conclusión es falsa. De un solo comprobaríamos que. La conclusión tiene que. O sea. Voy a decirlo así mejor. Para que sea más fácil de visualizar. El mismo tiempo para explicar. Nosotros queremos comprobar. Que P implica Q. En un teorema. Entonces. Nos vamos por. Contrapositiva. Y queremos probar ahora. Que no P. Perdón. Que no Q. Implica no P. Pero llegamos a que esto es falso. Esto sería equivalente. A ver. A ver. Si nosotros llegamos a que esto es falso. Entonces. Esto sería equivalente a una contradicción. ¿Verdad? No exactamente. Simplemente esto tiene un valor de verdad falso. Entonces. Esto implicaría. Que esto de aquí. Tiene un valor de verdad falso. Porque estos dos son equivalentes. Entonces. No sé si es exactamente eso. Lo que quería preguntar. Pero. Digamos que sí. O sea. Si nosotros llegamos a que la implicación no se cumple. En la contrapositiva. En la original. Tampoco se cumpliría. Ok. Listo. Si es que con lo de conclusión. No sabía. Si hablaba de esta conclusión. O la conclusión original. Me leí un poco. Así con eso. Por eso quería especificarlo un poco. Para estar más seguro de lo que diría. Ahora. Lo que sí le quería comentar. Entonces. Es que cuando uno comprueba. Que algo es falso. Lo que procede a hacer. En realidad. Es a comprobar. De que esto es verdadero. Es decir. No es una conclusión automática. Pero sí es algo que uno. Intenta comprobar. Bueno. Ahorita ya tenemos el tiempo. El tiempo finalizado. Sin embargo. Pues. Solamente comentarles. Como mañana es día jueves. No vamos a tener una clase. De sincrónica. Sino que vamos a tener una clase grabada. Para mañana. Y en esa clase. Voy a resolver un par de ejercicios más. Mediante este método. De. Contra positiva. Y. Vamos a empezar con el método de demostración por contradicción. Vamos a ver unas cuantas cositas mañana. Así que estén pendientes de ese video. Porque. Sí va a tener varias cositas. Ok. Es que. Voy a hacer solamente un par en el próximo video. Porque realmente el método de demostración por contradicción. Perdón. Por contradicción. Es también un método de demostración indirecta. Y como ejercicio. Usted puede intentar demostrar. Por contra positiva. Los ejercicios que son por contradicción. Así que. Realmente vamos a tener varios ejercicios. Solamente que. La estrategia que se va a utilizar. Va a ser diferente. Para esos ejercicios. Entonces. Bueno. Eso se lo voy a repetir en el video de mañana. Pero. Todos los ejercicios de. Del método por contradicción. Los pueden intentar. Por contra positiva. Y todos estos de contra positiva. Los pueden intentar por contradicción. Una vez viste el video de mañana. Entonces. Decidimos a tener ahí varios ejercicios. Ok. Y. A ver. Si este ejercicio se puede hacer por contradicción. Si. Si se puede hacer por contradicción. De hecho. Para mí. Hubiese sido la primera. La primera idea. Pero si se puede hacer. Y pues ya tenemos un poquito más de la hora. Así que. No les quito más de su tiempo. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y. Y pues que tengan. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Nick. Gracias. Gracias. Así. Si la clase se pudiera. Seguiríamos. Lista. Nos vemos. Lista. Lista. Lista.